Estamos en comunicación con el hombre de Paladar Rojo, ¿eh? Señor, el abogado. El único que sabe, el único que sabe. Los demás tocamos guitarra ahí, ¿eh? Bueno, no, no digas, eso porque no los conozco a todos y es su palabra. El señor, el doctor Cristian Lanaro. Cristian, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo acá, llorando un poco de esta día a día independiente que nos sorprende todos los días y un capítulo nuevo. Bueno, dale, Descocela, contanos qué pasa. No, mirá, el tema acá, no podemos escapar que esto tiene un tinte político, es la realidad. Estamos hablando, no aclaramos, estamos hablando de lo de Malatea. Sí, claro. Claro, sí, 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 claro. Quería hacer una pequeña introducción. Hoy salió una resolución de la IGJ, de la IGJ, la Inspección General de Justicia, que rige a nivel nacional, digamos, está en la Ciudad de Buenos Aires, donde decretan ineficaz e irregular el fideicomiso de Malatea, Rojo, Bogó, que se dice, llama el fideicomiso, ¿no? Que fue constituido el 21 de abril de ese año. ¿Por qué? Porque fue constituido el 21 de abril de ese año, como decía, en el Colegio Público de Crión de la Provincia de Nequeu, y esto es irregular porque Santiago de Malatea, el que constituye el fideicomiso, tiene un misión en Capital Federal. Entonces lo intiman a que traiga el fideicomiso a Capital Federal. Eso es lo que pasó hoy. Eso es lo que pasó hoy. Después, bueno, nada, el análisis que podemos realizar, que obviamente, como decía recién, tiene un tinte, obviamente, político. Ahora, que traiga el fideicomiso de Neuquén a Capital. ¿Eso es una de las irregularidades que ven? Es la única. La única irregularidad que ven. Bien. Es la única irregularidad que ven. ¿Y qué pasa con esa situación si viene a Capital? ¿Se sigue la colecta, digamos, con el domicilio en Capital y todo sigue igual? Mirá, el tema es así. La colecta tiene que seguir igual, porque acá no es una medida judicial que le esté intimando a Maratea que cese con la colecta, digamos. Acá hay una irregularidad en cuanto a la constitución del fideicomiso. Tendría que Maratea, si es que no lo encuentro en alguna vuelta legal, los abogados van por otra vía, presentarse en el eje J de la Ciudad de Buenos Aires, presentar los papeles, y nada, que se regularice esa nota y arranque regularizada para lo que es la vía, para que es la vista de la prisión general de justicia. Para mí esto va por otra vía, digamos, esto va a ir con una vía judicial, y ahí se va a terminar definiendo en la justicia esto. Pero hay varias líneas para recorrer. La línea que dice el eje J es una. Maratea se presenta y ya está. Lo que va a pasar en realidad es que esto se va a judicializar. ¿Vos decís que nos va a traer el fideicomiso para Capital Federal? La realidad es que depende de la cantidad de papeles. La realidad es esa. El eje J te pide una determinada cantidad de papeles y el Neuquén, que es el colegio de Neuquén, que sería el órgano del contralor para donde se escribió el fideicomiso, pide otros. Ricardo Nissen, y esto quisiera saber un poco de información, actualizándolo, vi una nota con Jorge Rizzo la semana pasada. Ricardo Nissen es el titular del eje J. Titular del eje J. Cualquiera de ustedes del otro lado, google a Ricardo Nissen y va a encontrar notas de Ricardo Nissen en... ¿Qué es lo que hay? En lo que hay, no estoy descubriendo nada. ¿Cómo se llama? Bueno, eso funciona. Claro, en diarios vinculados a lo que es C5N y demás, atacando a Patricia Burris. Tiene ese tono Ricardo Nissen. Es una persona que tiene un rol público, digamos. Yo creo que para mí es independiente, hoy se está haciendo famoso. Digamos, porque ese titular del eje J que está tomando cartas se encuentra independiente a favor de un discurso que se está dando en contra de la colecta. Hay una línea de pensamiento en Argentina que está atacando la colecta. No sé por qué lo hace, entiendo que debe ser un tema político, pero está atacando la colecta. Y Ricardo Nissen es funcional a ese tipo de pensamiento. Así es simple. Por eso le buscan la coma al renglón como para complicar esta colecta y que la gente la ponga en duda y deje de aportar. Es el único fin que tiene esto. No tiene otro fin. Ahora, de punto de vista legal, analizándolo, lo que piden es eso que comenté recién. Que traigan el fideicomiso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, pero supongamos que lo quieren traer y no tienen todo el papelerío que exige Capital Federal, ¿no? Que es mucho... A ver, como vos dijiste, exigen más cosas. ¿Qué pasaría en ese caso? Claro, perdón, yo te voy a decir lo siguiente. Lo que dice el titular de la EGJ, ahí me fui por la rama cuando me hice el comentario, es que la persona esta dice de que en Neuquén escriben cualquier cosa. Que los fideicomisos que se escriben en Neuquén serían fideicomisos offshore o que sean fideicomisos regulares. Que el colegio público escribido en Neuquén tiene la vara alta para escribir fideicomisos. Para hacer... Para bajar la realidad. Y el EGJ te pide mucho más papeles. El EGJ que él preside o que él dirige te pide mucho más papeles porque cumple con la legalidad. Entonces ahí te vas a encontrar. Con Neuquén es más fácil escribir un fideicomiso y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no. No, por eso te pregunto, porque qué pasa si lo quieren traer para acá y le falta papelerío. Que son más exigentes acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Se frena todo? ¿O se judicializa, como decís? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Lo que pasa es que si se declara el fideicomiso, se confirma la regulidad del fideicomiso, no va a haber quién puede ejecutar esas transferencias y puede administrar esa plata. La realidad es que van a poner un interventor y va a tomar el reloj del Estado, va a controlar el Estado del fideicomiso. Eso es lo que va a pasar. Ah, bueno, hay que esperar a ver el banco, la entidad financiera correspondiente y ya está, se frena todo. O sea, que si yo no tuviera los papeles, no los traigo acá, los judicializo, porque si no, acá no me lo van a dejar manejar. O sea, ¿y esto cuánto puede llevar? ¿Y cuánto tiempo puede llevar esto? No, para mí, Diego, esto se va a judicializar y va a terminar judicializado hasta que no haya una resolución judicial definitiva, porque esto es... ¿Se acuerdan lo que pasó con las elecciones independientes? Acá va a pasar lo mismo. Va a intervenir un juzgado... Tardaron 10 meses, 11... Va a dictar, claro. Va a dictar una resolución... Pero a mitad de año no va a mantener ese dinero. Pero a mitad de año no va a mantener entonces ese dinero. No, olvidás. No, porque son medidas que no lo frenan el fideicomiso. Entonces se judicializa y el fideicomiso sigue su curso. Sí, sigue su curso de juntar, pero no de retirar. Claro, no de retirar. ¿Por qué? No, no, no. Porque la realidad es que no está firme esa medida, porque esa se va a apelar. ¿Se entiende? Hay un fideicomiso constituido. Hay una resolución de un instituto que lo quiere y quiere ser regular. Bueno, esa resolución no está firme, porque es atacable judicialmente. Entonces esto va a ir a la justicia. Y la justicia va a cumplir los pasos correspondientes a que haya una sentencia firme. Esa sentencia firme va a decir si se regular o no y bueno, ahí se tomarán medidas. Pero el día de hoy es regular. Hoy es regular ese fideicomiso, porque esta medida no está firme. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero si una de las partes dice no innovar, ¿cómo es que le dicen ustedes? Y no se puede tocar el dinero, estamos en problema. Pero eso no pasó hoy. Eso no pasó hoy. Si pasa eso, bueno, habrá que ver una resolución judicial firme, Diego, firme. Sí. Firme. Y eso recuérdenlo, tengámoslo en cuenta todos. Para que esté firme tiene que pasar. Primera instancia, Cámara, Corte Suprema y lo que sea. No, no, ¿sabés con qué lo relaciono muchas veces? Pero por eso digo, para que se entienda, ¿viste? Para que se entienda. ¿Por qué Independiente no le paga a Verón? ¿Por qué no le paga a Verón? Independiente si hay una sentencia que dice que hay que pagarle. Porque no está firme. Acá pasa lo mismo. Esto no está firme. No, no, está bien, pero... Esto se va a sacar judicialmente. Esto es como las herencias, ¿viste? Que por ahí aparece un heredero nuevo y te dice no tocar la herencia. Y no se puede supuestamente... Es muy técnico, Diego. Está bien, pero te pregunto a alguien... Claro, bueno, bueno, pero es un buen ejemplo. Ahí se frena, está bien, porque vos no tenés la herencia otorgada. Si vos tenés la herencia otorgada y alguien se presenta a cuestionarte, vos tenés que atravesar un procedimiento judicial. Y el procedimiento judicial tiene diferentes etapas. O sea, lo mejor de todo ahora es que liquide el dinero, entonces. No, 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 esto sigue igual. Esto sigue igual. Y esto se judicializará y irá por la vía de la justicia. La corredita tiene que ir igual. Está bien, pero si uno quisiera ahora cambiar a dólar, el que sea, y depositar una parte de la de la América, eso hoy técnicamente, mañana, ¿se puede hacer eso? Sí, sí, porque esto no está firme. O sea, mañana Maratea hará pregunta. Vamos a suponer que mañana... Yo lo que te digo es lo siguiente. Si esto lo haría el registro público, el colegio público, el que iba a la provincia en Auquén, ahí sí se podría hacer a final. Pero esto no, no, esto sigue adelante. Ahora, Cristian, vamos a suponer que mañana se transfiere la plata a una cuenta independiente que va a ser el que tiene que transferir a la América, que va a comprar los dólares y llevarlo a la América. Digamos, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. ¿Algunas inhibiciones que caen, digamos, en la cuenta independiente soporta esta cantidad de plata sin que la gente empiece a pedir? Eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso se escapa de lo que pasó hoy, digamos, ¿no? Porque independiente, el problema que tiene no es que nada más de lo de la América. Tiene algunos otros problemitas más. Vamos por parte, vamos por parte. Lo de la Inspección General de Justicia va a correr su día judicial. Esto, lo que vos me estás preguntando es la misma situación que ayer, ponele, que nos pasaba esto del IGJ. Sí, eso sí tiene que resolver. Si independiente quiere incorporar la doble oficial, va a tener que intervenir el club de alguna forma. Sí, va a tener que intervenir el club de alguna forma. O sea, que la plata esa vaya a una cuenta independiente, no hay duda. Sí, independiente no tiene todas las cuentas embargadas. No, bueno, pero viste cómo es. Pero ya no podría funcionar, viste. No, 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 no que esté embargada, pero automáticamente, donde mañana haya plata, mientras que viste cómo es, no es que llega la plata, pedís al Banco Nación, te dan el dólar oficial y... No, no, está bien, pero los embargos son las cuentas específicas, viste. Yo no te embargo todas tus cuentas. Yo cuando te quiero embargar, como voy a decir, y quiero embargar las cuentas, lo va con francés y tal persona. Porque si vos tenés cuentas en el Santanderrío, yo no te puse que te quieran embargar las cuentas en el Santanderrío, la cuenta en el Santanderrío funciona. Claro. Con eso están los fideicomisos Rosendo, todos los fideicomisos que tiene independiente, fideicomisorística, son todos los fundadores. Todos los fideicomisos que tiene independiente funcionan para eso, para evitar que le embarguen la cuenta independiente y que la cuenta de fideicomisos quede inembargable, digamos, o por lo menos que tiene más protección judicial. Yo te voy a dar una opinión, Cristian, aprovecho vos que sos abogado, inche independiente, creador de Paladar Rojo, digamos, podemos charlar sobre este tema. Yo considero algo de la parte de Marateo, quien lo organizó, porque por ahí no es Marateo, que hay alguien atrás de él. ¿Qué digo atrás de él? Abogados, gente que estén apoyando. Él habla, pone la cara, muestra y todo. A mí me parece que lo que mal hizo, o lo que mal se hizo, que ya se hizo, es querer juntar primero la plata que él dijo que iba a obtener, que está muy lejos, pero igual que es un dinero recontra importante el que hay. Me parece que se tendrían que haber cuidado algunas situaciones. Porque juntar 600.000 dólares por una nenita de una vacuna que necesita viajar a Londres y bajan los padres y viene y todo aplaudiendo. La nenita de 350.000 dólares que lo hacen tres días, 20 ambulancias, hacen cosas. Pero donde vos te pones en independiente, con todo lo político que hay, con todo, o sea, cuando vos te pones a juntar esa cantidad, vas a mover un montón de sensaciones y de situaciones. Me parece que se tendría que haber desde él o quien fuese que esté atrás de él, pero lo digo bien, atrás apoyándolo, debe tener abogados, contadores, debe tener de todo este chico. Él pone la cara, digamos. Hablando de un equipo de trabajo. Claro, esto es muy específico, puntual. Digo, me parece que se tendrían que haber cuidado un montón de situaciones. Si vamos a tener quilomos armándolo en Neuquén, porque es verdad, si vos vivís en Capital, tenés que armar un fideicomiso. Armás en Capital. ¿Por qué te va a hacer ya Neuquén? Si por ahí no tenés esos papeles que te exige la IGJ, y en Neuquén se integrabilita. ¿Qué ves las demás coletas que te hizo? ¿Qué las coletas son para una nenita? ¿Quién te va a decir? Pero cuando hacía Maratea la colecta para la niñita y eso no necesitaba ningún fideicomiso. Acá como movía tanta plata, tuvo que hacer un fideicomiso y se armó de la forma que se armó. Por eso digo. Yo lo que creo que lo que decís, obviamente, es una mirada, yo creo que lo habrán analizado. Maratea haber hecho una autocrítica, yo creo que se encontró con un panorama totalmente irreconocible para él, lo sorprendió, lo pasó por arriba. Claro. Y creo que eso de decir, voy a juntar toda la deuda independiente en 15 días, bueno, claro, sí, obvio, termina siendo un error. Pero en ese momento se dio un contagio a los inchi independientes y creo que hoy sigue vigente y espero que siga vigente y que esta noticia no lo termine atacando, porque más allá de estos errores que vos mencionás, Fabián, que creo que coincide en gran parte de lo que mencionás, creo que también Maratea debe hacer una autocrítica y coincide con lo mismo que estamos diciendo nosotros. tienen que seguir esta coleta, porque le sirve independiente y porque es una forma de salir adelante y que se haga una autocrítica independiente le va a hacer muy mal. Hay mucha gente que le quiere hacer mal a la independiente. Se me pone la piel de gallina, digo, a ver si esto en vez de matar no nos fortalece. Claro. Porque nos tenemos que agarrar de eso, Diego. Sí, no, no. Diego, Luna, nos tenemos que agarrar de decir, Cristian, sí, muchachos, nos quieren ver, nos quieren ver muertos. Y sí, sí. Evidentemente, saquemos fuerza de donde sea, sigamos con esto, porque si no nos unimos, los hinchos independientes, a mí todo lo demás, no me interesa para nada, pero por mi concepto de vida, mi trabajo y toda mi historia que tiene que ver con preparar autos de carrera, muy lejano de todo y estar concentrado en un taller metido 30 años y que nada en el mundo exista, digo, por ahí no está tan bueno tampoco, digo, pero por ahí es momento de seguir más juntos que nunca, porque es la que nos va a quedar, o nos matan del todo, esto nos sepulta del todo, nos vamos a la C, a la D, nos prende fuego la cancha, o sigamos la andanada, se junta todo, compremos jugadores, traigamos jugadores, los dirigentes con todo esto, con todo este quilombo que es muy responsable en son, perdona, Cristian, que te meta, digo, pero como sos hinche independiente fanático y tenés programa, digamos, lo compartimos los últimos minutos y lo charlamos, digo, ahora decir, muchachos, mire todo el quilombo que tenemos, concentrado, no hablar de más, traer a los jugadores, chicos, ¿quieres venir independiente? Bueno, no salir de noche, no joder, estar concentrado, necesitamos concentración hasta fin de año porque tenemos, como dice Diego, que él apunta, yo sé a dónde apunta él, un segundo semestre complicado, 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 sí, pero lo que, sí, aparte de la realidad es que independiente necesita estar 24 por 24, varias personas importantes como para poder solucionar este tema, eso es ineludible, y la realidad es que se viene algo complicado independiente y le están pegando de todos lados y creo que esto muestra de eso, de todos muestra de eso, ¿qué tiene de malo hacer una colecta y que los hinchas junten platos para independientes? Eso no lo entiendo que tiene de malo, hay un problema con el 5%, ¿dónde viene el problema? Porque acá no está atacado todo eso, acá le buscaron la puntilla desde el punto de vista legal donde tenga un defecto, a mí me encantaría que la IGJ actúe con todas las sociedades iguales, algo que obviamente no pasa, pero sin duda que no pasa. Igualmente, perdón, tengo una pregunta, porque acá Maratea subió historias recientemente hace 15, 16 minutos aclarando que él no vive en Capital y que el fideicomiso se inscribió en Neuquén porque el hincha independiente con el que habló para hacer el fideicomiso, Diego, vive ahí, entonces en el caso de que esta información sea verídica, ¿cómo se prosigue? Claro, esto se presenta judicialmente en la vía donde Maratea tiene que recurrir para mencionar esto que él dice en la vía de la red, que creo que los abogados van a hacer eso, y ahí después va a determinar. Lo que decía Nissen es que se usó la peña de Neuquén porque nada, porque no es casualidad, independiente, tiene peñas en todas las provincias, podría haber elegido la provincia que quiera. Lo que dice el titular de la IGJ es eso, que lo usaba, es como una especie de Panamá de los fideicomisos, él decía. Por ese lado viene la acusación. Bien, Cristian, gracias, se nos va al programa, agradecido de que nos hayas aclarado un poquito el tema. Abrazo grande, hermano. Gracias a la disposición, que tengan buena semana y lo que necesiten. Gracias, Cristian. Abrazo, querido. Bueno, el doctor Cristian Lanaro poniendo blanco sobre negro, un poco, aclarando un poco el panorama, ¿no?